Vamos entonces con... con retornar, volver y regresar, después de un tiempito, ¿no? En realidad ni siquiera hoy iba a regresar, no tenía deseos, no tenía ganas. Porque estoy metido en otras cosas, loco, estoy metido en otras cosas que me tienen... que me tienen como... ¿Cuál es? Secuestrado, ese es el término, secuestrado, me tienen secuestrado y no puedo salir de ahí porque tengo que estar en contacto con esta gente con la que estoy trabajando, ¿ok? Aparte de mi trabajo normal, empleado, yo soy empleado, lamentablemente, y digo lamentablemente, y es la razón por la que me comunico con ustedes, agradecerles mucho, hay palabras muy lindas de parte de mis followers, me escriben mucho a mi correo privado, yo les pido que por favor no me escriban al correo privado, escriban a través de YouTube, que es donde yo me presento, que la gente quiere saber las cosas que ustedes me dicen, bueno, más que todo son insultos, pero hay gente que me dice cosas bonitas también, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto de YouTube es entretenerlos, loco, les hago pasar momentos, algunos de sorpresa, otros, ¿qué anda hablando este tarado? Y otros dicen, yo lo entiendo, yo entiendo las cosas que dicen, me parecen interesantes, o, bueno, me hacen matar un poco de tiempo, como este Yuri Roca, que se baña, escuchando el audio de mis videos, y me parece alucinante lo que me cuentan, ¿no? Pero les agradezco mucho, sobre todo la gente que me escribe en mi correo privado, personal, mejor dicho, y me piden que regrese con videos y cosas por el estilo, la gente me pide fútbol, yo soy un apasionado, como todos ustedes, soy un apasionado del fútbol, es que todos los días consumo fútbol, no puedo pasar un solo día sin consumirme, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿ok? Pero no puedo hablar del fútbol todos los días, estoy esperando el Bolivia-Perú, obviamente, yo conozco todo el campeonato peruano, lo conozco a pie juntillas, pero no puedo hablar del campeonato peruano desde South Beach, Florida, sería una perugrullada, una estupidez, ¿ok? Yo pienso que el campeonato peruano tiene que estar en el Perú, no sé, en Arequipa, en Trujillo, en, en, no sé, Chimbote, Iquitos, Lima, no sé, tendrías que estar en el Perú, para hablar del campeonato peruano. De la selección, no importa, loco, puedes estar en, en British Columbia, Canadá, Inglaterra, en Suecia, puedes estar en, en, en Manaus, Brasil, ¡qué mierda! Es tu camiseta, es tu selección, puedes hablar desde donde puta te dé la gana, ¡qué mierda! Es tu selección, ¡loco! Nadie te la puede quitar, nadie te puede quitar tu, tu, tu DNI, tu pasaporte, es tu nacionalidad, ¡loco! Es tu ciudadanía, tú puedes hablar desde donde quieras, de tu selección nacional, desde donde puta te dé la gana, de tu selección nacional, ¿ok? Seas uruguayo, seas argentino, seas chileno, seas boliviano, tienes todo el derecho a hablar de tu selección nacional desde el país que te dé la puta gana, sobre todo a los venezolanos que están lejos de su país, ¿ok? Pero no del campeonato nacional, en este caso del Perú, no me parece, no, yo lo conozco, lo sigo de punta a punta, porque me interesa la gente que eventualmente Gareca pueda llamar, ¿ok? A la videna. Anyway, ¿Por qué este alejamiento? Este alejamiento obedece fundamentalmente a un tema que lamentablemente es uno de los, yo no sé si un estigma en mi vida, porque, claro, no sé si una maldición tampoco, una maldición. Un judío fundó mi familia en el Perú, ¿ok? Un judío. Y los judíos son gente jodida, loco, son gente jodida, son... El judío es un tipo que tiene un pensamiento muy agudo, demasiado agudo. Son los profesores de Harvard, del MIT, de Wharton School of Business, del Caltech, de Stanford. Son los grandes escritores, de los 10 libros que les presenté hace poquito, de filosofía americana, 6 o 7 eran judíos. Pero sobre todo el judío tiene este problema, que es algo, una herencia que yo tengo, este, es esta pasión por los negocios, es ser entrepreneur. Y esto es lo que heredé de mi, de mi, de mi antecesor, ¿no? De mis antepasados. Sexta generación. Judíos de la selva peruana, ¿ok? De la selva peruana. Es una maldición, yo considero que a mis 55 años es una maldición, maldición, esta, esta, este deseo impertérrito de que cada vez que aparece un preconcepto, el preconcepto se convierte se convierte en una idea, la idea se convierte en una suerte de constructo teórico, el constructo teórico se convierte en una suerte de teología, la teología se convierte en una suerte de filosofía, la filosofía se convierte en un estilo de vida y ahí me jodí porque tengo una idea de hacer negocios y entonces no puedo dormir, loco, no puedo dormir, no puedo dormir y quería hacer una inversión, iba a comprar un departamento en la Argentina, iba a comprar un departamento en Núñez que estaba buenísimo, la inversión era, la inversión era nada, era nada, digo nada porque, bueno, yo tenía esa posibilidad, este, un departamento en Núñez y el otro que me llamó la atención porque estaba re lindo el edificio, este, en Villacrespo, ¿ok? y la inversión era nada, no digo lo que había que invertir pero era nada, era nada, por la situación económica argentina obviamente, ¿no? yo dije, puta madre, hago la inversión de una vez, después hay que pagar en pesos, el cambio a pesos desde Estados Unidos es nada, lo alquilo y estaba a punto de hacer la inversión, ¿ok? pero de repente tenía esta idea, esta idea, y esta idea me estaba liquidando, me estaba liquidando porque está esa vena de entrepreneur o de emprendedor como se dice en Sudamérica y en Hispanoamérica cuando uno es un entrepreneur uno tiene una vena de negocios que es más fuerte, es una suerte de es una fuerza voluminosa, ¿ok? que te empieza a acometer y te empieza a tragar y genera una suerte de dominio sobre ti mierda, que camión camión de basura y este dominio te impele a hacer negocios a lanzarte y a tirarte otra vez a la piscina y yo venía de lanzar un producto en Estados Unidos ustedes lo han visto está en mi canal Diffysics donde no he tenido el éxito que esperaba yo pensaba levantarme una buena guita no he hecho más que recuperar la inversión no tengo muchos canales de distribución y la venta a través de Shopify o Amazon es más lo que lo que pago por el envío que lo que realmente recupero ya no me conviene lo he retirado un poco del mercado le quité el seguro el seguro me costaba 4 mil dólares al año con el Joint Bank de Inglaterra no tiene sentido pagaba un membership a una Arrange Me que es la compañía que coloca los productos en todas estas grandes compañías como Walwins CVS Publix Giant GNC Best Buy todas las compañías que ustedes conocen eran una Luca 400 Luca 500 más era demasiado dinero este y dije es el último puto negocio que lanzo en mi puta vida mis 54 años del año pasado y dije nunca más lanzo un negocio nunca más nunca más estoy invirtiendo en este momento en un app en la India y estoy jodido y estoy reventado y ya me tiguita y no me compré el departamento en Buenos Aires y entonces porque estoy loco estoy loco porque estoy loco completamente loco porque los negocios es algo que me apasiona y es mucho más fuerte que yo no es que no este y estoy jodido estoy jodido porque otra vez estoy metido en esta en esta turbulencia de lanzar un nuevo negocio al mercado yo soy optimista esta vez soy optimista pienso que me va a ir bien ok cuando lanzas un negocio cuando lanzas un producto cuando lanzas un servicio no puedes pensar negativamente si piensas negativamente lamentablemente esos pensamientos negativos se traducen en una realidad ok y yo pienso que me va a ir bien yo estoy seguro que de entrada voy a generar una guita esa guita me va a permitir colocarme este es un app es un app otra vez el camión de basura loco puta madre mira lo que es esto otra vez el camión de basura vamos a mover esto algo un poquito entonces perdí un poquito el hilo yo pienso que esta vez me va a ir bien hablaba de las palabras de la vocalización del eventual suceso o el éxito o el fracaso si vocalizas un fracaso vas a fracasar estás generando un espacio de fracaso yo prefiero vocalizar una victoria pienso que voy a recuperar un poco de guita al comienzo la inversión no es muy grande ojo como no era muy grande la inversión de estos departamentos en la Argentina era una inversión desde Estados Unidos acá se dice peanuts nada para otros será una buena guita para otros no será guita para mí no era mucha guita realmente muy manejable ojo y el lanzamiento de este app que lo estoy produciendo en la India conseguí un equipo de la India muy bueno a través de recomendaciones por supuesto estas cosas no las haces sí yo busqué yo busqué por mi cuenta tuve gente de México de la Argentina este me comuniqué con gente del Perú de donde más después aparecieron propuestas este pero tuve una recomendación excepcional excepcional de personas que yo conozco gente que yo conozco y me recomendaron a este este grupo este en la India este y estoy trabajando con con este muchacho Hidayat que es el es el el manager de este equipo y están preparando el app y es una cosa que yo realmente tenía ciertos prejuicios con respecto a los este a los este programadores hindúes porque los veo mucho aquí en Estados Unidos y están siempre especulando con la visa para trabajar aquí la rompen en Silicon Valley yo tenía ciertos prejuicios ojo eh y ahora que los he conocido puta madre qué forma de trabajar loco qué forma de trabajar qué forma de aparte qué humildad loco una humildad que tú dices puta madre aparte algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando les expongo el proyecto y termino de hablar y espero el feedback la devolución fue una cosa increíble Miguel lo que tú quieres hacer es esto 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 después quieres llegar a este nivel a partir de este nivel quieres hacer este desglosamiento este desglosamiento se va a convertir en este embudo este embudo va a crear un funnel ese funnel va a decir puta madre dije qué gente para más hábil no necesité no necesité ni cuatro ni cinco en dos o tres minutos me habían comprendido exactamente todo lo que yo quería hacer exacto a pie juntillas todo todo Miguel esto es lo que tú estás buscando no te preocupes ningún problema me presentaron dos opciones por dónde quieres comenzar por aquí o quieres comenzar por acá la primera opción esta es la ventaja me dije ok era comenzar desde scratch desde cero pero no genera problemas a posteriori porque ya tú sabes dónde están este dónde están los tornillos dónde ajustar y dónde desajustar las llaves mejor dicho la segunda opción comenzamos a partir de una app que está medianamente armado y lo empezamos a reconfigurar a partir de tus necesidades cuál quieres tú puta madre esta va a tomar seis meses la primera y la segunda solamente va a tomar dos meses ay Dios mío dame 24 horas loco y yo te respondo me tomé 24 horas cuando yo analizo este tipo de conceptos ya no me tomo una sola cerveza café puro café todos ustedes saben que yo tomo cerveza los fines de semana por lo menos café 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 opté por la segunda opción este para asegurarme que la estructura de este app que ya está armado ya tiene cierto éxito entonces yo prefería arrastrarlo por ahí y volcar mi app a partir de esa plataforma ok la gente que entiende ya sabe a qué me refiero ok correcto Miguel vamos a comenzar por ahí te hacemos estas propuestas y cuando me hacen las propuestas yo digo puta madre me leen el pensamiento justamente esa es la mierda que yo quiero hacer una facilidad de trabajar con estos hindúes que yo dije puta madre trabajamos ojo están los hindúes están como nueve nueve horas y media diez horas adelante de nosotros acá en este en en Florida ok que creo que es la misma hora de Lima Perú de Colombia no estoy muy seguro por lo menos actualmente y entonces las comunicaciones son generalmente por la mañana para no engancharlos a veces son tan son tan generosos tan comprensibles que se quedan hasta la una dos de la madrugada hora de la India ok cuando tenemos que a resolver ciertas cositas ok llaves que se van cerrando puertitas que se van cerrando mejor dicho hay que encontrar la llave para volver a entrar para volver a salir y cosas por el estilo y después está la ilusión loco la ilusión y si la pego loco y si la pego y si me va bien y si fracaso bueno fracasé tantas veces loco una más loco pero es que quiero que me vaya bien loco quiero que más cerveza no voy a tomar si me va bien no puedo porque no me da soy lightweight soy cabeza de pollo más cerveza no voy a tomar me tomo dos o tres cuatro como mucho yo no puedo ir ahí a la playa no puedo ir porque me pongo a chupar ustedes me han visto creo que hay un video ahí que loco yo no puedo ir y entonces estoy en eso y ahora está el tema de youtube youtube me está exigiendo que que publique más videos este me empiezan a mostrar estadísticas una suerte de amenaza casi tienes que publicar más loco no te pueden obligar no te pueden obligar tienes todo el derecho a tomarte tu tiempo loco es así de simple y este lo hacen de manera muy diplomática este sistemática se toman su tiempo te exponen las razones por las que tendrías que seguir grabando este muestran estadísticas este pero en realidad lo que están haciendo es que te están amenazando este y está bien el canal es de youtube no es mío yo simplemente soy un miembro yo no soy dueño de ese canal ninguno es dueño del canal youtube no vende los derechos a tener un canal dentro de su plataforma ok todo le pertenece a youtube te lo puedes cerrar cuando le des la puta gana ok vamos si dices una guarangada obviamente tienes que decir cosas muy feas anyway lo peor de todo es que me está obligando a grabar determinados videos me está diciendo youtube me está diciendo tienes que grabar videos de este tópico no loco no 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 puedo no puedo no puedo porque no me da no me da el bobo loco no me da cuando no te da no te nace el bobo no lo puedes hacer macho no lo puedes hacer no lo puedes hacer como voy a hablar del descenso de Alianza Lima si no vivo en el Perú no puedo ni siquiera pude viajar a Lima el 7 de diciembre me quedé en el aeropuerto por no tener el test del 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 COVID-19 me están diciendo de que tengo que grabar no loco no puedo hacer eso no puedo hacer si yo estoy de acuerdo si les hablo del del evangelio apócrifo de Santo Tomás y a nadie le interesa y está bien no importa está todo bien está todo bien está todo bien está todo bien no hay ningún problema yo entiendo que a la gente no le interese está bien loco por ahí me dicen Miguel lo que pasa que la gente no entiende esas cosas a veces yo cometo ese error yo cometo ese error es cierto hablo de temas que posiblemente mi audiencia no está en capacidad de elaborarlos ok ese es un error mío pero es que cada uno tiene su propia personalidad loco es así cada uno tiene su propia personalidad y no voy a cambiar la gente no cambia la gente no cambia no quería tocar el tema pero ahora se presentan todos estos sujetos a la presidencia y en el Perú se tiene que votar por el menos malo por el menos malo votar por el menos malo votar por el menos malo ninguno tiene una visión todos quieren ser simplemente presidente ¿para qué loco? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer loco? ¿qué visión tienes del Perú? ninguno volvamos a la India así que estoy en este en este temita de la India preparando este app ni les digo de qué se trata pero es una idea que yo la concebí hace más o menos no sé año y medio nueve meses seis meses no me acuerdo anduvo revoleando encima de mi cabecita por los últimos 60 días y hace un mes decidí este no hace tres semanas más o menos decidí ejecutar yo soy así estoy loco estoy completamente loco cuando tengo una idea y sé que tengo posibilidades de tener éxito la ejecuto yo no pierdo tiempo ¿ok? es la historia de mi vida la historia de mi vida la historia de mi vida no voy a cambiar voy a morir así este no es mucho dinero pero bueno igual lo tuve que esconder de mi esposa no sabe que estoy haciendo una inversión medianamente considerable le he dicho que es poquito dinero que no se preocupe está todo bien sí, es manejable es manejable pero si me va mal es dinero que se va por el caño ¿ok? ¡ah! yo pienso que me va a ir bien loco yo soy optimista el app está listo más o menos este para finales de febrero puede ser mediados de febrero no, no creo tercera semana de febrero comienzos de marzo sé que voy a tener que hacer muchas correcciones en inglés se dice revisions este y sí voy a buscar que eventualmente me lo compren me den una guita y adiós este esa es mi esa es mi visión eso es más o menos lo que quiero hacer este no, no creo que me quedaría manejando el app no lo creo no lo creo si me va bien tengo más o menos este ya gente que yo colocaría para que lo lo manejen lo administren este yo me dedico a mi trabajo soy empleado no yo estoy bien vivo bien no tengo ese tipo de necesidades vives bien mientras mañana no te despiertes ok con un cáncer en el páncreas ok cáncer de páncreas o con el cáncer en el colon es muy fácil decirte que bonito no ya te quiero ver mañana cuando te levantes loco con una leucemia galopante gracias a Dios gracias Señor que tengo buena salud gracias a Dios gracias a Dios la salud es un regalo de Dios loco nuestro Dios judeo cristiano en el que yo creo nuestro Dios judeo cristiano en el que yo creo ok bueno ya les conté un poquito este en que andaba y por qué estoy distanciado y seguramente voy a distanciarme de aquí en más un buen tiempito pero por lo menos bah no sé YouTube me exigía que grabara un video o que por lo menos esto es una locura lo que me dice YouTube me dice por lo menos publica un post para que tus followers sepan en qué andas que mierda loco no mis followers la tienen clara cada uno sabe en qué anda loco cada uno sabe por qué me insulta y está bien loco está bien está bien yo tengo intenciones políticas no no puedo responderles de manera grosera si no les responder le respondería de manera muy grosera obviamente pero teniendo intenciones políticas ya no puedes hacer esas cosas antes yo lo hacía ahora me tengo que cuidar este y bueno hay que cuidarse un poquito las espaldas ok lamentablemente la vida es así este así que bueno yo les voy a les voy a comunicar cuando salga el app ustedes se van a dar cuenta porque lo más probable es que grabe un video la publicidad todo suele en inglés obviamente y a propósito estoy pensando en contratar gente voiceover y todas esas cosas este no sé ya vamos a ver no queda mucho tiempo en todo caso tres, cuatro semanas tengo tiempo para pensar qué hago mientras tanto este me voy despidiendo por ahora un día precioso un día precioso lo tengo libre el día de hoy precioso voy a caminarme todo South Beach cuando salgo a caminar me voy hasta la 44 de la 4 esta es la 4 hasta la 44 ahí pego más o menos una hora 20 minutos y de regreso el retorno siempre es más fácil ok una hora 15 minutos tenemos más o menos unas 2 horas y 35 minutos a veces lo hago en 2 horas y 25 este me pongo un poquito de protector solar este y salgo salgo a caminar y la paso la paso bomba loco es increíble porque la gente te pregunta dónde queda tal cuadra dónde queda esto dónde queda lo otro y tú sirves como más o menos una suerte de guía turístico y es bonito porque eres parte de la comunidad este mucho mendigo loco mucho mendigo esto está lleno de mendigos lleno de mendigos loco los dejo yo soy Miguel desde South Beach, Florida ya regreso con otro video adiós chau chau